NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA El jefe de Intel, Turner, solicita una evaluación de daños a la seguridad nacional después de que se encontraron documentos clasificados, en la oficina de Biden. Patriotas, se encontraron documentos clasificados en un grupo de expertos pro-presidente Biden. El presidente entrante del Comité Selecto Permanente de la Cámara de Representantes, Mike Turner, está pidiendo una pronta evaluación de daños a la seguridad nacional después del descubrimiento de documentos clasificados en un grupo de expertos pro-presidente Biden el lunes pasado. Turner, Republican Ohio, envió una carta el martes a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, solicitando una revisión inmediata y evaluación de daños después de que se revelara que los abogados personales del presidente Biden descubrieron una pequeña cantidad de documentos con marcas clasificadas en un armario cerrado, en el Plan Biden Center el 2 de noviembre. Escribo para solicitar una revisión inmediata y una evaluación de daños luego de numerosos informes que él, entonces vicepresidente Biden eliminó y luego retuvo información altamente clasificada en una oficina no, gubernamental no revelada e insegura en Washington, D.C., durante un periodo de al menos seis años. Turner, quien se espera que sea designado oficialmente como presidente esta semana, escribió en su carta obtenida por Fox News Digital. Se informó que una parte de los materiales en cuestión estaban marcados como información compartimentada confidencial, lo que indica la clasificación más alta y la información de inteligencia más confidencial de nuestro gobierno, escribió el principal republicano de inteligencia a la oficina del director de inteligencia nacional. Este descubrimiento de información clasificada pondría al presidente Biden en una posible violación de las leyes que protegen la seguridad nacional, incluida la ley de espionaje y la ley de registros presidenciales, continuó Turner. Aquellos a quienes se les confía el acceso a la información clasificada tienen el deber y la obligación de protegerla. Este problema exige una revisión completa y exhaustiva. Turner le pidió a Hans que proporcionara al comité un informe clasificado sobre los documentos y la realización de la evaluación de daños lo antes posible. Según los abogados de Biden, los documentos se encontraron después de que planearan desalojar el espacio de la oficina, y los archivos nacionales pronto tomaron posesión de ellos el 3 de noviembre. El asesor especial de la Casa Blanca, Richard Sobo, dijo desde entonces que el presidente está cooperando con el Departamento de Justicia sobre la revisión del asunto. Mis amigos, el presidente se niega a responder preguntas sobre documentos clasificados encontrados en una oficina privada, que utilizó después de su mandato como vicepresidente. La administración ha declarado que la Casa Blanca está cooperando con los archivos nacionales y el Departamento de Justicia en relación al descubrimiento de estos documentos, que parecen ser registros de la administración Biden, incluyendo algunos con marcas clasificadas. Los documentos fueron descubiertos en un armario cerrado mientras los abogados personales del presidente se encontraban empacando archivos para desocupar espacio de oficina en el centro Van Vanden en Washington, D.C. La situación es problemática para el Departamento de Justicia, que ahora tiene que decidir cómo manejar los problemas del presidente Trump en comparación con el comportamiento de la administración Biden. A pesar de las diferencias en los detalles, muchos estadounidenses comunes podrían confundir las dos situaciones. En el ámbito político, se ha constatado que los intentos de influir en las elecciones estadounidenses por parte de actores externos, como Rusia, han tenido un impacto mínimo en el resultado final. A pesar de ello, se debe mantener una actitud cautelosa, ya que estos adversarios podrían volver con nuevas estrategias para afectar la democracia estadounidense. Además, se ha observado que el objetivo de estos esfuerzos era desestabilizar tanto a los republicanos como a los demócratas, creando animosidad entre ellos y promoviendo estereotipos. Por tanto, es fundamental comprender mejor estos esfuerzos y estar preparados para futuros intentos de socavar la democracia estadounidense. Y tú dime, ¿qué opinas?